y acá tenemos que queríamos cargar parate en la para poder cargar rápido hay que tener cuidado con estas cosas cargar R guardar R guardar bueno un chat madre como hago para volver menú principal ahí salía a cargar partida si queríamos probar eso a cambiar algo por supuesto no había razón para eeeeh ¿cambió algo? creo que no eh o si pará vamos a cargar la partida acá ok si cambio ok bueno lo dejamos acá que es la decisión que tomamos boludo si cree bueno dejo el otro guardado dejo el otro guardado del chabón mmm salí a comprar la cena estaba que camina hacia la tina más cercana del vecindario solo me tomaba tres minutos caminando llegar hasta ahí parece que es same diálogo más cosas torben si un escenario se presentaba ante mí la calle estaba totalmente sucia pero a diferencia de cualquier otro día hoy fue atacado por la sensación peculiar que me había perdido en un mundo diferente por completo por más que el escenario no hubiese cambiado se sentía como si fuese la primera vez que pisaba este lugar esto es a lo que llaman déjà vu lo he visto antes en internet además el eduor a basura podrida flotaba en el aire la humedad que se aferraba a mi piel era suficiente para hacerme pensar equivocadamente que estaba lloviendo el aire con ese eduor parecía pegarse a mí un sonido un débil sonido de algo arrastrándose me detuve para escuchar mejor el sonido provenía de las profundidades de un callejón estrecho que se doblaba a la izquierda de donde estaba parado o eso parecía en cualquier caso espérate que voy a servir un poquito de mate creo que me pasé con la yerba esta vez esta sea la ilusión o algo así allí no había luces en las calles ni tampoco de ninguna de las casas cercanas es por eso que no podía decir lo que estaba al final de la carretera incluso si entrecerraba mis ojos pensar que un lugar de tanta oscuridad podría encontrarse en el Japón moderno sin mencionar Shibuya la cual junto a Shinjuku es conocida como la ciudad que no duerme era como estar en una casa embrujada no había un aspecto en el cual difería conclusivamente de una casa embrujada ese fue el hecho de que esa oscuridad no fue hecha por el hombre no quiero ir hacia allí sería mejor ni acercarme a ese lugar en mi corazón me seguía advirtiendo pero como si estuviera siendo absorbido por el sonido que continuaba interrumpido mis pies dieron un inexplicable paso hacia adelante el temor de que me ocurriera algo horrible si continuaba mi corazón latía violentamente sin contar además que el sudor empezaba a aparecer en mi cuerpo alguien dejó salir un sonido encantador concha de tu madre me baja el volumen porque ya veo que alguien grita me va a caer todo llevó a mis oídos como un susurro entonces alguien de repente agarró mi antebrazo fue tan abrupto que me entró el pánico y traté de gritar pero ningún sonido salió de mi boca además me tomó todas mis fuerzas el poder respirar si me repasé con la hierba eh mucha de madre voy a tirar un poquito el terror hacía que me dieran ganas de salir corriendo pero mi cuerpo no respondía mis pies estaban congelados y no se movían ni un milímetro la mano de la persona que agarrando mi brazo entró en mi campo de visión era de color verde ojo era de color verde oscuro y delgado como el de una momia con innumerables venas sobresaliendo de la misma mano esa no parece pertenecer a una persona viva realmente no hubiese sido raro perder el control de mi cuerpo y caerme sobre mi trasero sin embargo su voz era curiosamente cálida en mis oídos por lo cual recuperé el control de mi cuerpo es un poquito de hierba porque es intomable eso me repasé esa voz baja y tensa al mismo tiempo ahí va ahora si lentamente me di vuelta lo primero que captaron mis ojos fue el emblema de la academia sui mei es algo cosido en el pecho de todos los uniformes de sui mei me di cuenta que era una chica por el hecho de que llevaba una falda pero no tuve el coraje de mirar la parte más importante su cara gracias a que ella estaba más cerca de lo que esperaba me tomó mucho esfuerzo evitar sus ojos algo estaba mal aquí sintiendo eso en un rincón de mi cabeza eche un segundo vistazo a mi brazo los delicados y femeninos dedos de una chica eran lo que estaban agarrando mi brazo aunque todo lo que había visto anteriormente era algo verde y venoso o algo así como una mano core ¿quién es ella? ¿quién es esta chica? ¿qué tipo de rostro tendrá? ¿con qué tipo de cara me está mirando? ¿qué está haciendo ella aquí? varias dudas recorrieron mi mente pero no me atreví a hablar con ella así que todas esas preguntas quedaron allí sin que yo lo notara el sonido de algo arrastrándose había desaparecido esa fue la palabra que provino de sus labios sentí la esencia de la sangre esto es bueno estaba sentado frente a un monitor de pc tomé un poco de coca cola en mi boca para reprimir mi regocijo además de pegarme una buena estirada en mi silla ese fue un delirio bastante real si me permiten decirlo además una muchacha de la escuela secundaria con un aire misterioso apareció ante mi creo que debería darle un nombre y guardarla en mi imaginación siempre tengo este tipo de juegos algunas veces con personas ya precreadas como Seiratán como Seiratán aunque tengo la sensación de que esta chica era diferente a Seiratán en cualquier caso lo bueno es que puedo hacer lo que se me antoje en mi cabeza sea un delirio en 3D o en 2D todo lo que ocurra ahí va de acuerdo a mi ritmo ahora es tan que esas malas jejeje scary no entendí una pija o el final me deja que pase Murmuré sin pensar Creyendo que estaba en mi base De repente recordé que estaba en un café Así que tapé mi boca Observé minuciosamente Mis alrededores Bueno, no parece como si me hubiese escuchado alguien Ok Y ahí se acaba de salir La Lo verde Ok, supongo que Estos colores te indican Si la Si el diálogo Y las cosas cambian respecto a la otra decisión ¿No? Sumo yo Pero, o sea, ¿qué decisión En realidad? ¿Como verde o rojo? ¿U otro? Como mayormente no me... Y esto supongo que ya es En común con cualquiera de las dos En este punto Vaya por el rojo va a decir A partir de acá va a ser lo mismo No me la conté es que cosa Se me tildó cuando te fuiste a buscar la yerba No busqué yerba, boludo No, no, tiré la yerba acá nomás No, no me la conté, boludo Ahí va Como yo me le tomo mucho café Entonces, ¿eh? Arroba café Era mi único punto de entretenimiento Estaba situada en el borde del distrito comercial de Shibuya Y como tal La mayoría de los que frecuentaban Eran chicas 3D Y gente con dinero Pero como todas las salas eran individuales No había ningún problema Por cierto La habitación que uso actualmente La número 37 Había sido reservada para mí También era la que más atrás Encontraba del lugar Era bastante incómodo ir por refrescos Pero al no ver tanta gente cerca Era muy tranquilo Solía venir una o dos veces por semana De camino a mi base Para jugar en Enzwe O con diferentes personajes En otras palabras Me tomaba un mini descanso Nate Harts era demasiado conocido No me molestaba mucho Pero tener que ser un ejemplo De comportamiento heroico día tras día Era bastante estresante Ah Esa es la razón de tener otro avatar diferente para jugar Enzwe Este personaje era un PJ femenino llamado Liz Slot Sin embargo el historial de batalla de Liz Slot era terrible Solo la usaba para hacer que los demás se vean mejor en comparación con ella Hoy también Libre mis tres jugando casi tres horas seguidas Después hablé con mis amigos del gremio un rato sobre temas estúpidos y eróticos Eran cerca de las 9 pm cuando abandoné el lugar Cerca de esta hora nocturna había muchísima gente joven en el distrito de Compras Tuve el impulso de vomitar al verlos sentados sonriendo como si la calle les perteneciera O degustando con muchísimo placer hamburguesas de las tiendas de comida rápida Si cometiera el error de verlos a los ojos Esos idiotas seguramente reaccionarían atacándome Esta gente es realmente primitiva Gente como ellos no son seres humanos Solo son hombres y mujeres No tienen ni un solo fragmento de inteligencia Gente como esa debería solo morirse En serio Eso era lo que pensaba Pero cuando piensas en ello es imposible encontrar una respuesta Así que me apresuré a irme del distrito comercial Bueno, el protagonista es un idiota como ya sabemos Me tomó un poco de trabajo moverme Pero después de dejar el café en mi rutina Todavía faltaban pasarme por algunas tiendas cercanas Mangadarake o Anime Hate Bueno, son jóvenes de 2015 Tampoco tanto, boludo Concha de tu madre Tan es chino, boludo Si, bastante, más exagerado Como que un poco, hijo de puta Hoy decidí ir a un Anime Hate Así que me dirigí a la entrada sur del metro Viniendo por este lado El número de delincuentes baja circunstancialmente El distrito central es realmente caótico Ya de solo caminar por allí Hace difícil respirar Si fuese posible Yo no pondría ni un solo piano Quisiera que todo fuese destruido Dejando solo mi café y Mangadarake Entonces, por ahora me voy a comprar algunos mangas y doujins Ah, ahora que me acuerdo Las preórdenes para el quinto DVD de Burachu Comienzan pronto Pronto, ¿no? Antes de darme cuenta Estaba de pie en la estrecha calle En la zona de Maruyama Que siempre utilizo para volver a mi base Desde la tienda Animate Cuando te la agarrá No, 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 ves No, yo no decía Que los parten ratio Nunca dije esa frase Frase que Marcos nunca dijo Bueno, puede ser Puede ser, capaz en alguna sí, medio exagerado, ¿no? Pero había algunos que como Era para decir eso, era como la concha de tu madre Parpadeé varias veces Eché también un vistazo dentro de mi bolsa Varios libros de texto, además de un celular exclusivo para jugar, era lo único dentro Al final no me compré nada hoy en la tienda de Animate A pesar de que siempre compro algo sin falta Suspiré y seguí caminando hacia mi base Como los que se quedaban hablando en la fila del kiosho Bueno, boludo, eso es tan terrílico De puta, boludo, mirá donde se van a poner a hablar ¿Cómo sale? Uy, está por caer el micrófono, boludo No, no Se me aflojó, está acá, mirá vos Ah, claro, porque me voy a estar No, boludo No, boludo, qué peligro No Si me llegaba a caer me iba a tirar el mate Me iba a tirar todo esto Me parece que eran terribles, hijo de puta También se quedaban en la fila del kiosho O como las minas, boludo, que se ponían en la puerta Y vos querías entrar y no podías entrar Como, ¡correste! ¡Qué sobisio, bandido! Suspiré y seguí caminando hacia mi base Desde aquí me tomará más o menos 15 minutos llegar a la misma Salirme un poco lejos de la estación fue suficiente Para que las luces deslumbrantes y los carteles neón desaparecieran Además de la poca presencia de gente por estos lados Si tuviese que definirlo de alguna manera no era muy activo Lo que más me venía Se me venía Eran parejas de mediana edad en su camino al distrito de los hoteles Y cada tanto un empleado caminando Costaba imaginarse que fuese la misma Shibuya del distrito comercial La cual estaba aplacada de gente Parecía que las nubes habían salido finalmente Por lo tanto la luna estaba totalmente tapada Haciendo la calle más oscura del usual Matasta Igual eran muchos comportamientos Había muchos comportamientos que eran muy Es muy, ahora que lo miro es muy típico de Ay, concha, me va De Yo no estaba tan caliente De pibe o piba de secundaria, ya como El mío también El mío ya se iba por lo de No me rompa más las bolas Tan eschi no era Un poco sí Un poco sí Y los pibes están en la etapa de Mirá, mirá, mirá que capo que soy Uff Y como que iba en contra de Era, era como lo que me molestaba a mí Era como la concha Era el orto Y ahora como que lo pienso Y de ambos lados da cringe Lo mío Y lo de Lo de los pibes De nuevo lo mismo De nuevo este escenario Una calle totalmente sucia Nuevamente fui atacado por la sensación de que estaba en otro mundo Incluso cuando el escenario no había cambiado Parecía como si fuese la primera vez que ponía un pie en este lugar Además el olor a basura podrida podía sentirse claramente La humedad que penetraba en mi piel era suficiente para hacerme pensar erróneamente que estaba lloviendo El mismo aire parecía pegarse a mi cuerpo No, un poco de tiempo Cuando dije de nuevo ¿A qué me refería? Deja vu Yo también me acuerdo de cosas que pensaba y me quiero matar Lo que pasa es que por ahí yo no lo hice Sí, no, a ver Yo también había un montón Hay un montón de cosas que Yo no dije O También había Tengo unos chat También con Bruno Yo lo leo ahora Da cringe O sea, hay cosas que Que comparto en realidad Porque como Ah, qué pelotudo Qué pelotuda, viste Pero ahora veis como No sé No sé No sé Cringe La otra vez La otra vez que entré a mi Whatsapp viejo A mi Whatsapp viejo A mi Facebook viejo Lo había visto En Michigan ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue que experimenté un Deja vu? Deja vu Esperate, ¿dónde está esto? Hay que ponerlo Es como que exageramos todas las situaciones Sí 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 Sí, en realidad sí Me parece perfecto en realidad La verdad Era como si la realidad Y mis delirios Estuviesen mezclando Ahora mis pensamientos Estaban empezando a parecerse Al análisis Estereotípico Ofrecido por algún Experto incompleto En un programa de variedades En televisión ¿Verdad? En cualquier caso Realmente estaba experimentando Un déjà vu en este momento Además Eso no era todo Sentía un hormigueo En mi cuello Esa sensación De que alguien Me miraba Desde los cielos No era una alucinación No importaba Cuán rápido caminara Esa mirada Me seguía A donde fuese Otra carrera de lucha Si es como Ahora lo pienso Es como si Exageramos mucho Las situaciones Por eso que da Tanto cringe Y al final Algunas cosas No eran para tanto Pero Que se yo Ahora mismo Alguien definitivamente Me estaba mirando La presencia De esa mirada Era demasiado fuerte Quería darme vuelta A ver Pero al final No lo hice El primero más grande De nuestro curso Era la mitad De las pibas Y Nico A ver Nico era la La gran discordia Y era como Era como el mundial Digamos Era como No Era como No sé Como Francia Digamos Era como Francia Nico Era como Francia Era alguien Era alguien que Odeábamos todos Y todos nos poníamos Como que Nos complementábamos En uno solo Como Hinchas de River Y de Boca Viste Abrazándose Solo Para putear Un objetivo en común La llevaban Re tóxica Sí La verdad que sí Era más bipolar Era como No No Defenderlo No Pero Y después lo puteaban No sé Se hacían la canchera Eran re pelotudas La mili Yo te digo que sí Pero Ilana Ilana está por ahí Ilana está por ahí Para mí Ilana está por ahí La mili Sí Juli Viste Que yo nunca No sé Como Dirían Lo de Gran hermano No Eh ¿Cómo Mierda Es que dicen Siempre Dicen siempre Lo mismo Cada vez que votan En el confesionario Eh Afinidad No Yo No tenía afinidad Viste No tenía afinidad No Es un tema De afinidad Ah sí Creo que lo de Juli Era eso Es un tema De afinidad Reconozco Que era pela Pero a mí no Como que no Sí O sea Como que a mí No me Nada Pero sí A comparación De la demás Era pela Yo me acuerdo Oriana Oriana Era una hija De puta Yo recuerdo Uy Neri Uuuu 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 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Sí, sí, sí Que me lo mostraba Porque yo no la tenía Agendada Me parece No sé Pero al final No lo hice Este era un tipo De juego Con el que me desafiaba Cada tanto Es más Bueno Luz Luz Para pasar Luz Era El estereotipo Digamos Así como Nerina Estereotipo De De Futura Feminina Si realmente Era el estereotipo De futura Feminina Si Era como Ah No me acuerdo Eso no me acordaba Cuando escuchaba Un leve sonido Incluso si tuviese La sensación De que alguien Me miraba Seguía el juego Te tomará Más que eso Para hacer que me dé vuelta Pero cuando pasó De eso O sea ¿Por qué te había Pegado? No me acuerdo Si me da vuelta Perdía Las visiones Que sentía En mi cabeza Cuando percibía Esa mirada Eran Las de caras Aterraduras O monstruos Cosas de ese tipo Bueno En cualquier caso En toda mi vida No hubo una sola vez En la que me dice vuelta Y hubiese algo así Algo ahí Me pego cachizazo De todo el recaje No sé No sé Ni me acuerdo Yo en primero Era Mi vida Se basaba En Ir En el segundo Requiero Con Bruno Corriendo Para comprar Dos media luna Y después Jugar al Geometry Dash Era eso La típica Pierda una discusión Sí ¿Qué si teníamos? No Primero Teníamos Ya Sí 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 18 Con esa garantía De limitada seguridad Empezó a gustarme Este juego Metal Escuché atentamente Al viento Mientras fruncía El ceño Intenté pensar Alguna línea Heroica De algún manga La razón Por la que no me daba vuelta No es que tuviese miedo O algo parecido ¿Tienes que tenías? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Intenté hacer Una demostración rápida De indiferencia Pero al hacerlo Mis pies Ya se habían detenido Detecté una leve alteración En el aire Lo cual hizo acobardarme Antes de darme cuenta Mi cara estaba Totalmente empapada De sudor Y mis rodillas Habían empezado a temblar Yo me acuerdo que Yo me acuerdo que Ni tengo nada Ni tengo nada Ni tengo nada No, ni me acordaba de eso No, ni me acordaba de eso Hay banda de cosas Que no me acuerdo Algo como que No sé Se me Deletearon de la mente Pero si me acuerdo Cuando fui más Para la línea Que hijos de puto La jugada de plebe Yo creo que la sé Bueno, si ese era Ahora que lo pienso De como El alto pelotudo El alto bullying Que hijo de puto Sí, bueno Claro, era porque vos Porque vos pedís Acá cada rato comida Reza Y claro Y me acuerdo Claro, estábamos Cierto Con Con el viejo No me acuerdo El nombre El profesor De historia Estábamos justo Con ese tema No me acuerdo Cargamoita Creo que Sí, creo que El hijo de puto De Bruno Había sido Que había empezado Eso Y después Yo se la seguí Y como Repesado Estábamos Estábamos Es pesado Es pesado Ahora lo pienso Y como Ahora bien Si Que rompe Obras Comprado Medialuna Tampoco Así es Es verdad Es verdad Sin poder Aguantarme Más Me di vuelta Claramente Perdí El juego Pero no había Nadie Atrás mío Como siempre Ni siquiera Sabían Circular autos ¿Qué es esta Sensación de Desplazamiento? El sonido En mis oídos Se detuvo Me di cuenta De ese sonido Cuando se detuvo Antes de eso Había estado Escuchando Como un sonido Sonando En mis oídos Aún así No logré Reconocer El hecho De que un sonido Me evitaba En los oídos Ahora No se escuchaba Nada Este silencio Tan repentino Parecía una mentira Especialmente Estando casi En la mitad De la ciudad Estaba seguro De que debería Poder escuchar Cualquier sonido Con una claridad Impecable Así que cerré Mis ojos Y me centré En escuchar Pero no logré Escuchar nada Qué raro Esto es realmente Raro Normalmente Deberían escucharse Autos sonando El sonido De cosas Como los trenes Circulando ¿Por qué? ¿Hay algo mal Con mis oídos? Quería gritar Algo en voz alta Sentía que me Volvería loco Si no lo hacía Pero al final No logré hacerlo Estaba demasiado Tranquilo Y el pensamiento De que al romper Este silencio Algo terrible Podría producir Se me hizo dudar De repente Escuché un único sonido En este vacío mundo Cuando eché un vistazo Al final de la calle Había muchas cosas Brillando Estaban esparcidas Por todo el asfalto ¿Tú? ¿Tú? En el momento Que reconocí Lo que eran Mis pies Los cuales No querían moverse Espontáneamente Dieron un paso Hacia atrás Al recoger Una de esas cruces Tiradas en el suelo Me di cuenta De que estaban Hechas de metal Además de tener Una punta afilada Como una aguja ¿Una hasta acá? ¿O una cruz? Debido a su forma Tan rara La había confundido Con una cruz A lo lejos Me sentí Bastante raro Mientras la sostenía Podía oírlo Era un sonido Resonando A lo lejos Un sonido Realmente frío El cual Hacía que Mis músculos Se congelaran Se escuchaban Intervalos Mis pies No se detenían Como si me sintiese Atraído Por ese sonido Continué Caminando Hacia adelante Este raro Impulso Que me movía ¿Era curiosidad? ¿O era porque Quería que alguien Me salvase De esto? ¿O sea Era porque Quería ser Extraído De este mundo Sin sonido? Esto ya casi Se parecía A algún popular Cuento alemán ¿Cómo era? Ah, sí El flautista Damelin Ah Más de 100 Chicos Fueron atraídos Por el sonido De su flauta El sonido No cesaba Ese sonido Desagradable De algo Siendo martillado Estaba cada vez Más cerca A medida Que caminaba Hacia adelante El sonido Provenía De las profundidades De un estrecho Callejón A mi izquierda Si giro esta esquina Finalmente Descubriré La fuente ¿Por qué no pensé En retroceder? Dicha idea Nunca se me ocurrió Era como si Me estuviesen Obligando A moverme Hacia ese sonido Finalmente Giré en la esquina Lo que mis ojos Vieron Fue Flotando En la oscuridad Ok Se viene Gore Un rojo Brillante Lo primero Que se me vino A la mente Fue Vi este objeto En alguna parte Antes Esto claramente No parecía real En cierto sentido Algunos de los tornillos Que sujetaban Mi corazón Se fue Mis sentidos Estaban totalmente Adormecidos Falta una coma Ahí por eso Si fuese mi yo habitual Seguramente me hubiese Desmayado Mientras gritaba Era algo similar A un erizo A flores Con muchas espinas Una increíble cantidad De estacas Lo mantenían Pegado a la pared Mientras miraba Vi que de ellas Salía una gran cantidad De sangre El rojo brillante Que había visto Antes Era un charco De sangre Con una mínima luz Que llegaba De una de los faroles Cercanos Hacía que ese rojo Brillara con intensidad Además Un montón De algo similar A carne Que no podía Identificar Yacía en el suelo De repente Mi pulso Comenzó a acelerarse Pero en algún punto Mi garganta Estaba seca Sin el más mínimo Rastro de saliva Me había dado cuenta Que esa cosa Clavada con estacas Era el cuerpo De una persona Era demasiado Inmoral Demasiado Despiadado Demasiado Impactante Y la única Que había hecho Esto La única Que había clavado Esas estacas En la pared De concreto Era simplemente Una mujer Esta es la que apareció antes La de la mano Verde Que después Se convirtió En mano Normal De Yoshikaze Me di cuenta De ella Porque la chica Frente a mi Tenía en sus manos Un manojo De esas estacas La misma Estaba enfrente De ese objeto Como ella No me estaba mirando No podía deducir Qué tipo de expresión Estaba teniendo Lo único que pasa Ok Pero el uniforme Que vestía Era de la academia Suimei Ese olor A basura Podrida Que había sentido En la madrugada Llegó Con más intensidad A mi nariz Provocándome Náuseas Incapaz De tolerarlo Me tapé la boca Para no vomitar En ese momento Finalmente Recordé El origen De mi déjà vu Esa sensación Que había visto En algún lado Levanté mi voz Sin darme cuenta Sin darme cuenta Que eso sería fatal Al escuchar mi voz Sus hombros Cubiertos de sangre Se estremecieron Y lentamente Se giró Hacia a mi Ay concha De tu madre Nada No me cae tanto Su mirada Me atravesó Dale oscuridad En sus ojos Ella había Asesinado a alguien Bueno Ah Esto Solo Desune Ella me estaba mirando Abriendo sus ojos Como si estuviese sorprendida De repente Con una sonrisa Tranquilamente Finalmente habló Tranquila Finalmente Fue lo que dijo ¿Contenta? ¿De qué habría Alegrarse? Aún más importante En una situación Como esta ¿Por qué al verme Ella sonrió? El significado No estaba nada claro Esto era tan raro Que un frío Descomunal Recorrió Mi columna vertebral Rápidamente Moví mis ojos A otro lado Lo que pensé fue No quiero terminar Atrapado En algo tan raro Yo no podía hablar Con chicas reales Mientras las miraba A los ojos Incluso si pudiese Ella era realmente Una asesina La policía Llegaría pronto Sin contar también Que estaba hambriento Debería irme a casa Debería irme Ya mismo Caso contrario Yo Me volveré loco Ella Abruptamente Me llamó Por mi nombre Era la primera vez Que nos veíamos Y yo ni siquiera Le había dicho Mi nombre Esta es la imagen Que vimos antes En cuando teníamos La mano verde Esta sí O sea No se le vio la cara Pero se le vio Esto Al mirarme Sus labios formaron Una sonrisa Terrorífica Como si fuese Un demonio Ay Takumi La concha De tu vieja Bro O sea Ese grito Grité Sí Me di cuenta Mientras gritaba Corrí ciegamente Continué gritando Incluso cuando se me hacía Difícil respirar Sin importar Lo que pasara Seguí corriendo Desesperadamente Me giraba de desencuento Para mirar detrás mío Pero ella No me estaba persiguiendo Ok Me estaba quedando Sin aliento Podía oír Mi propia respiración Agitada Estaba sentado Frente al monitor De mi PC Mi cuerpo entero Estaba empapado De sudor Atravesando también Mi propia ropa ¿Qué acaba de pasar Ahora mismo? ¿Todo eso Fue una alucinación? Estaba a punto De vomitar Por las náuseas Así que para detenerlas Saquéme una Coca-Cola De mi nevera Y me la bebí Qué buena idea Parar las náuseas Con una Coca-Cola Si era un delirio Fue muy real Es lo que me decía A mí mismo Aunque demasiado Sangriento Para mi gusto Todavía no podía Respirar Con normalidad ¿Puede un delirio Dejarme sin aire? Es imposible Algo en mi mano derecha Se sentía Fuera del lugar Había apretado Mis dedos Con tanta fuerza Que estaban blancos No me había dado cuenta De que lo estaba haciendo Mientras mi corazón Todavía latía fuerte Lentamente Relajé mis músculos Y abrí mi mano Un estaca Estaba en la palma De mi mano Ok Aterrado La arrojé Contra la pared Puede ser Por lo que veo Lo que me dijo uno Va Uno me comentó Ahí en el resubido De De la otra vez Que jugamos Me dijo Bueno Lo que ya sabíamos Me dijo El prota es una porquería Claro Bueno Ya sabíamos eso Que la novela está buena Pero que es muy larga Así que Yo creo que Eso de muy larga Quiere decir que Vamos a tener que hacer eso Del 999 Es la estaca de antes Definitivamente recuerdo Haber tomado Una de la calle Anteriormente Además esto De rojo y verde Mmm Pero por qué estaba aquí No era todo esto Una alucinación No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Eso es imposible Es imposible Es imposible Abrazando mi cabeza Tropecé sin rumbo Alrededor de mi habitación Para empezar Tenía que averiguar Si esa escena había ocurrido O eso pensé Sin darme cuenta Pisé un CD Que estaba en el suelo Y mi pie se resbaló Tratando de no caerme Busqué algo A lo que agarrarme Para evitar caer De bruces en el suelo Cuando vi lo que había sujetado Para no caerme Era el estante Donde mis esposas Estaban alineadas Oh Tiró toda la mierda Mierda Fue lo que pensé Pero era demasiado tarde Sin poder mantenerme de pie Caí de bruces al suelo Todas mis hermosas figuras Perfectamente alineadas Cayeron encima mío Ah Maldición Esto es realmente malo Todo va Esto va de mal en peor Me puse de pie Protestando Para ver si mis figuras Estaban a salvo Madre concha de tu madre Había partido a la mitad A pesar de que había comprado La edición limitada A un bajo precio Intenté juntar las partes De la espada de nuevo Pero incluso si pudiese repararla Sería imposible dejarla Como estaba originalmente Con esto la figura Había perdido su valor Bueno, ya está bien Sí, perdí su valor Bueno Nada Ponele un poquito De De este pegamento Como para Que quede presentable Y listo Enojado De una patada De una patada A mi silla Que sos el hilo Gol Mis ojos Se llenaron De lágrimas ¿Por qué me pasan Este tipo de cosas A mí? ¿Qué fue lo que hice mal Para merecer esto? Quedándome quieto En el lugar Estuve un rato Mirando deprimido La figura De mi espada Derrota Cuando logré calmarme De mi torbellino De furia y decepción Su cara Y la obra de arte Que había visto Aparecieron en mi mente El hecho De tener una De las estacas Significaba Que había sido real No mi imaginación No quería Pero no tenía Otra opción Que asimilarlo Mañana Sin duda Los medios de comunicación Estarán alborotados Por eso Definitivamente No puedo dejar Que me vean Con algo como esto No debo cometer Ningún error Me arruinaría El verme envuelto En algo con ella No Mejor dicho Con ese demonio Para empezar Ya estaba encaminado Hacia la autodestrucción Eso es gracias A que había traído A casa Esta estaca Una evidencia Más que clara Del crimen No sería raro Que si la gente Viera eso Me tratara Como el principal Sofechoso Encima de eso La peor parte Es que Ese demonio Había visto Mi rostro No puedo Oír totalmente De esto Ya que La próxima vez Ese demonio Va a venir Tras mío Por ahora Debo poner Mis pensamientos En orden Por mi propia seguridad Para sobrevivir Debo estar Organizado La frase Está Fuera Si no No había forma De que ella Duplicase Ese asesinato Tan a la perfección Esa chica Debe usar Algún meticuloso Método Para pre-renderizar La escena Del crimen Que va a cometer Y al crimen En sí mismo Probablemente Ella lo llame Su obra de arte Es lo que Ella Es lo que Se llama Ser un psicópata Ella debe Estar intentando Llevar Todo a la perfección ¿Qué debería ser? Ese demonio Seguramente Venga a matarme Pronto Lo sé Si conoce Mi nombre Y mi mail Hay una fuerte Probabilidad De que sepa También mi dirección Sentado en mi silla Abracé mis rodillas Y enterré Mi cara en ellas El método Que uso para matar Era el mismo Que vi ayer Cuando pensé En que podía ser Asesinado De la misma manera No podía Mantenerme quieto Pero que se arombró Sinita que no 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 Se parece al Al seiyuu De 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 este boludo De Kimitsu No ya iba Boludo El senisu Venga Bueno Seguirá tan Yacía delante De mi monitor Y me sonreía Uy Puta Toque Una cosa Vamos a sacar esto Mira Acá tenemos Imagen Imagen perfecta Para el resubido Para captar Visitas Claramente Llegando el 2D Demasiole Ahora si Ahora si Estás Adelera Esto lo recuerdo Mal En realidad Pasa que Los delirios De De Del Taki Este pelotudo El Takumi No lo recuerdo mal Porque me acuerdo Que Si el final El sol Pero fueron Los últimos 3-4 capítulos De Charles Head Lo fui con fiebre Tengo trauma La pasé muy malo Por así Pasé muy mal Encima que fue malo Hacé muy mal Con tanto delirio Del pelotudo Del protagonista Cuando tomó La china Cobran vida Y te dice Que así Hasta Tu familia No veo Fallas En su lógica Claro Claro Taki Bien dicho Como era de esperarse De mi esposa Bueno Bueno Taki Mirando hacia adelante Tomé en mis manos Suavemente Mis figuras De Seiratán No importa Cuán cerca La ponca De mi rostro Ella sigue Siendo Ella sigue Sonriendo Siempre Sin ninguna Mueca De disgusto Gracias Seira Por eso Yuki Ha salido Tengo que prepararme Para hacer un jiki Por favor Protéjeme Scorpion Matero Eso Es 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 Claro Claro Muy lógico Taki No confiaré en nadie No escucharé a nadie Seré cauteloso Con las cosas De la tercera dimensión Siendo eso Todo estará bien Sobre Adiós постоян El La La Lianclus, Lianclus,約束は今 Lianclus, Lianclus,果たされるから Lianclus, Lianclus,解き放たれた Lianclus, Lianclus,雲口 Sonó muy hiburashi Una voz resonaba al abrigo de la noche en el parque Mirashita En el puente pietonal de la autopista Meiji Los autos circulaban sin cesar Cual se consulta a salud Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Apoyándose contra la barandilla del puente Sin mostrar ni un solo signo de ser perturbada por el tráfico Una chica llamada F.E. Ace cantaba No había ni un solo espectador Cuando ella cantaba en la calle miles de personas se detenían Solo para escuchar su voz Pero ahora F.E.S. deliberadamente disfrutaba pacíficamente a la luz de la luna Camino de delirios Están spoileando toda la novela Ella se sentía feliz con el simple hecho de estar tranquilamente en ese lugar Al hacerlo, ella se convertía en una cola de oscuridad y se liberaba Por unos segundos De esa bulliciosa ciudad llamada Shibuya Así es como F.E.S. se sentía F.E.S. miró hacia el cielo nocturno Las nubes que lo habían tapado anteriormente ahora estaban despejándose Una a una Dejando pasar así el brillo de la luna Aún así, las estrellas eran borradas por las brillantes luces de la ciudad de Shibuya F.E.S. cerró su boca y lentamente alzó la mano hacia el cielo F.E.S. cerró su boca y lentamente alzó la mano hacia el cielo Bueno. Aproximadamente un día después seguía inmerso en Bale Sado. Privándome incluso de comanderme, centré únicamente en olvidarme de la existencia de Nishisho Takumi para centrarme en ser Nate Heart. En Enzu era un dios. No tenía que preocuparme por ningún demonio. Todo el mundo me alababa. Siempre pensaba lo lindo que sería quedarme en un mundo como este para siempre. ¡Vamos! 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 Un objeto súper raro. ¡Genial! Tengo un Jaludangelo. Está bueno, me pone el 1, ¿viste? ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 Ya tenéis heart. Ya tenéis heart. Grimm. No, Grimm. Ya tenéis heart. Nightheart. Teniendo en mis manos este objeto ultra raro que había. buscado por siglos está de un fórico mi depresión se había esfumado totalmente así como lo ves el halo de ángel es un objeto con un porcentaje de drop de un 0,0001 por ciento aunque solo sea un objeto que afecta a las apariencias sin ningún otro uso en especial aún así el tener uno de estos objetos tan raros como un halo de ángel realmente atraerá más miradas de muchos envidiosos qué demonios quién está tocando la puerta justo en este momento que tengo un objeto tan especial no interrumpas mi momento esa voz me sentía batido al oír esa voz tan familiar no hay duda de ello esa voz pertenece a nanami mi hermana menor enviada por mis padres para verme esto va a ser problema un momento tormentoso estaba por empezar realmente no quería abrirle pero si no lo hago ella iría corriendo hacia mis padres a acusarme entonces ellos dirían no debería vivir solo después de todo vuelvo a casa a la hermana era algo un acuerdo el propietario de este edificio tan largo era mi padre así que de creerlo tranquilamente él podría presionarme cuando quisiera esto es tan irracional silencio no grite tan fuerte ella todavía seguía golpeando fuertemente la puerta las paredes de mi contenedor eran de metal puro y dura así que por dentro del sonido se incrementaba ella lo sabía por eso golpeaba con fuerza abatido saqué el cantado interior y abrir la puerta y acto de de éxito ni me acuerdo esta mini lolly es mi hermana unos meses menor que yo la luz de la cámara cada vez que la veo siempre está quejándose parada de pie delante mío con las manos en sus caderas y la cabeza para atrás claramente se podía ver que era una mocosa descarada su mera existencia no me daba ni una ventaja pero sí mil desgracias ¡Oh, no! Al igual que me he salido en el baño... ¡Pero! Bla bla bla... Nanami entró sin siquiera preguntármelo. Eso es porque al ser mi hermana menor, no le importaba mi opinión. Cuando veo a tipos hablar sobre qué lindo sería tener una hermana menor, me gustaría gritarles con todas mis fuerzas. A mi también en parte. O sea, no por estar de acuerdo con Takumi en toda esta frase, sino... más que nada por acá sobre qué lindo sería de una hermana menor esta frase no me gusta tienes que enfrentar la realidad pero no me gusta porque son japoneses bueno hermana o no realmente no tiene un mal rostro la comida ese tipo de cara de chica inocente daría justo en el punto débil de las amantes de las solís como sólo una de sangre nada de eso me importaba mucho es más al verla me hacía pensar en ella como un bebé no había forma en que papi ahora me fape a la comida me parece perfecto eso eso es lo que hace que me parece perfecto que y con que no sea santiagueño parece perfecto eso pero en serio estás pensando de eso ya estás pensando de cómo no no porque es mi hermana de sangre a lo pensaste está comi a lo pensó es eso lo que me preocupa también dice no 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 la sangre no 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 un poco de sangre pero lo pensó ss por eso me siento raro por otra parte no me gustan las dolises a menos que sean en dos de s efe jg o no Okey No Praticando No ¿Qué es eso no? No El De lo que No No Nuc Tienes No Tú misma no me muestras ningún respeto, además nadie te pidió que vinieras a ver si estás de vivo o no. Pero no acaba de decir hace cinco minutos que la mandaban los padres. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, vamos a guardar acá. Sobreescribo esta ranura, total acá eso no había. Sí, sí, sí. Te diría que... Y que ahí guarde esta decisión es rara. ¿Por qué tan lejana? Hay montada, boludo, hay montada. Hay 60 ranuras. No pasa nada, tengo 70. 60 y dos, 60. Ah, igual ya me quedo acá, boludo, ya está. Ya está, si querés acá, acá en esta ranura guardo estas. O sea, ya me quedo esta acá. O sea, para ver. Puso esta y el guardado del juego lo pongo acá o acá. Acá, en esta. Acá pongo estas. Bueno, aquí vamos. ¿Vamos a rojo o verde? Creo que la llamamos rojo para variar. Para ver qué onda. No, no. No, no. Pues, vamos a ir. ¿Te podrás no tocar nada? Supongo. O para ir por lo mismo, está bien. Me da curiosidad también si podemos no tocar nada. Como siempre ella no tiene intención de pedirme permiso para tomar aquel. Tomando una botella de las que había, en la cual ya había estado yo bebiéndola antes. Abrió la tapa, dudó por un segundo y luego empezó a tomarla. Ok. ¿Verdad? Ahí va. Ok. Nanami empe... Ok, esto ya es la ruta verde. Nanami empecé a beber la Coca-Cola inguiendo su cuello seductoramente. Quizás tenemos que haber puesto rojo. Podría oír el sonido de su deglución. ¿Qué son estas descripciones? ¿Qué son estas descripciones? Las mujeres no deberían beber de una botella. Es vulgar. ¿Por qué? ¿Cómo que vulgar, boludo? Tomando una botella. Yes. Esto es por esto que la tercera dimensión apesta. No entendí. Nanami dejó de beber mientras ponía cara seria. Era mi imaginación, azúcar se había puesto roja. Me voy. Ella soltó esa frase de la nada. Con cara volumbrada me miraba entre sus cejas. Una ligera electricidad recobrió mi cuerpo. No podía romper la mirada que tenía con ella. Es... Ni voy a leer eso. Hace una cosa. Y vamos a probar... Qué mierda pasa en el... En el rojo. Pero la verdad que el verde... Maldición. ¿Quién le habrá hecho creérsela de esa manera a Nanami? Alguien como tú debería tomar mucha coca y arruinarse el estómago. Y luego ser llevada de al hospital y ahorrarme... Este lío. Ah, cómo deseo que pase algo así. En el segundo que pensé de eso, escuché a Nanami descomponerse. La botella de plástico se había caído de su mano, manchando de Coca-Cola todo el piso. Justo donde tenía varios de mis CDs y revistas. Era el momento de decirle que dejase de contaminar mi habitación. Al mirarla me sobresalteó. Los ojos de Nanami estaban profundamente abiertos mientras agarraba el cuello. Ok. Su boca se abría y cerraba con violencia. Ella escupió sangre. Era roja. No. Era más negro que rojo. Era sangre mezclada con Coca-Cola esparcida en el suelo. Esto. Esto es... Nanami estaba tirada de encima de ese gran charco. Su grupo convulsionaba mientras se retorcía desde el lado. Desesperadamente se clavaba los dedos en el cuello como si quisiera desgarrarlo. Jibre sí. Sin preocuparse porque su espalda se había subido bastante. Con lo cual claramente se había subido en el cuello. ¿En serio? ¿Hace falta describir esto en este puto momento, Takumi? Nanami pateaba violentamente mientras convulsionaba. Era una analogía extravagante. Era como si ella fuese un pez fuera del agua. ¡La comí! Yo, sin saber qué hacer, tapé mis oídas. Pero aún así, podía escuchar los gritos de agonía de mi hermana. Con la cara cubierta de lágrimas y sangre, Nanami finalmente dejó de moverse. Intenté llamarla. No hubo reacción. Solo seguía acostada en el suelo. Un olor bastante fuerte llegó a mi nariz. ¿Nanami se había orinado encima o había sido yo? Ok, se murió. Intenté moverla un poco tocando sombras. Ella no reaccionaba. Esto me hacía sentir enfermo. Aún así me acerqué a... Acerqué mi cara a la suya lo más que pude. No estaba respirando. Estaba muerta. Nanami había muerto. En ese momento recordé esas novelas de TV en las que envenenan la comida o bebida. De esa forma, todo finalmente se aclaró. Pero como que piensa algo y sé. Yo había envenenado la Coca-Cola para matar a Nanami. Claramente lo hice. El imaginarme eso realmente me hizo sentir mal. En otras palabras me había exagerado demasiado. No importa cuán mal me tratase Nanami, no debería haberme imaginado una muerte así pareja. Ok. Debería haberme detenido en solo golpearla con algo y ya. Ok, se lo imagino. O sea, vos decidís el delirio supongo entonces. Que sea extremo o que sea... No sé. Habiéndose terminado la Coca-Cola, Nanami me miraba con curiosidad. Sacudió mi cabeza mientras me decía... Mientras hacía... ¿Qué fue? A pesar de haber sido un delirio, realmente fue demasiado fuerte. Perdóname. Acá, en el otro te has imaginado como si tuviera un erogue. Sí. Sí, ¿no viste lo último que dijo antes de que yo cargue la puta partida? Digo, este es uno de esos eventos eróticos. Pero eso demuestra cuánto resentimiento tengo contigo por culpa de tu insolencia. Ojalá entendieras eso. Debería que no te molestes, ¿no? No hay un té de milagros, así que no hay nada. Y eso, no lo sé. No hay nada que decirle. No hay nada que decirle. Ah, esperen. Ella se tomó el resto de mi Coca. Me retracté de mi disculpa. No hay ninguna razón para disculparme con ella. Ella debería cortarse el estómago y morirse ella misma. Ok, ahí terminó la ruta. Se había confirmado que seguía vivo, así que no había razón para que siguiera aquí. ¿Qué hago? Cargo la otra y la paso rápido para ver qué anda. La guarda acá, tú. Y nos quedamos acá en la roja. Vamos a pasar rápida, a ver qué mierda pasa. Ta, 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 bolvese, bolvese. No voy a leer esto. Jesucristo. Degenerado, un enfermo, sí, sí, sí. Hermana adoptiva, decía. Esperá, ¿qué? O sea, si Nanami fuese mi hermana adoptiva, tuviese la cualidad que uno espera de una hermana. Nanami hubiese terminado como un ganador total. Son estúpidos. Ok, y ahí volvemos a lo otro. Ok, sí, es básicamente. Delivered. Bueno. Lo dejamos en el rojo. Se había confirmado que seguía vivo, así que no había razón para que siguiera aquí. ¿Por qué tienes que entrar siempre a mi habitación cada vez que viene? Parecía que mis palabras la habían dolido. Mirándome, hizo varias muecas. Realmente se me hacía difícil lidiar con ella, así que miré hacia otro lado. Cállate, deja de molestarme. No estoy interesado en las chicas 3D, así que no necesito hablar con ninguna. Mientras hablaba, Nanami tomó una de mis figuras, Ikaru-tan, de suicidio para la luz, mirándola atentamente. Ah, no toques deliberadamente a mis esposas. Te mataré lentamente si quedan tus huellas en algunas de ellas, decime. Un poco, sí. Sí, sí, acá me estoy dando cuenta. No sé qué anda. Pero si estoy perdiendo, ti tenía una pérdida. Está subiendo y bajando, no sé cuándo. ¿Qué demonios estaba tratando de decir, mi hermana? Que no te suicides, pelotona. Que no te vayas al mundo 2D. Ahí ya, ahí se puso en verde, ahí debería haber vuelto la normality. Últimamente, sigue de lado, uff. Espera, te voy a poner reinicia. No sé qué anda, le pinto. Capaz mi hermana se puso a descargar algún momento o algo, no sé. Se está quedando hasta tarde, así que está despierta. Últimamente, ella había empezado a mostrar los mismos tipos de sentimientos que mi madre. Lo que significa, en conclusión, ella sigue siendo molesta. ¿Qué? No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. No sé si, no sé si, no sé si. ¿Oni no va acá? No sé si, no sé si. Ah, cada vez se volvía más histérica. Si le sigo molestando más de lo normal, esto se va a salir de control. Debo relajarme y... ¿Qué fue lo que dijiste? Cállate, chica tendencia escolar moderna. Eres más débil que yo en cuanto a información. Proposeo de internet. Es verdad, hoy en día casi todos los estudiantes contemporáneos tienen celulares. Pero yo no soy uno de ellos. Oh, el único indiferente, eh. No tendría oportunidades de usarlo. No es como si tuviese alguien para llamarlo o enviarle un mensaje. No iba a tirar dinero en algo que no iba a usar. Pero no es tu plata. Nanemi regresó la figura a su lugar y volvisteó su vista hacia mí. No sé si, 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 no sé si. Después de decirme eso, ella buscó en su bolsa y sacó su propio celular para mostrármelo de cerca. Bueno, ahí concuerdo, Takumi. Lo que colgaba de su celular era algún tipo de mascota un tanto bizarra Encima de eso se veía horrible como si lo hubiesen confeccionado un novato Vamos, que esto no se acerca ni un poco al típico hecho sin ganas o perturbadoramente hermoso Es por eso que te digo que te calles chica dura tendencias ¿Qué demonios es eso del arranajero? Hablando lógicamente, no importa como lo mires, ese tipo de cosas no puede estar de moda Qué mal por ella, cayendo en el autocontrol de los medios A ver si entendemos, querido Takumi, las modas son estúpidas Simple Hay que adaptarse No es como si quisiera que los dos estuviéramos el mismo modelo Mucha de tu vida No necesito ¿Qué? ¿Por qué? El dinero va a dar a tu padre ¿Pero qué digo? No necesito Si me lo comprara, de alguna forma, si tuviese un celular, mamá seguramente me llamaría todos los días Y si la ignorase, ella enviaría nuevamente a la asesina serial de mi hermano menor Nanami Por decirlo fácilmente, se convertiría en una molestia peor que ahora Por lo cual debería tener más cuidado Y sinceramente no podría soportarlo Abrí la puerta para que Nanami pudiera salir Pero ella no se movió Sus hombros se movían con furia Finalmente ella estalló hacia mí Aunque sea, llévame a la estación Ah, eso es lo que dijo ya ¿Por qué debería llevarla? Ninguna de las veces que había venido la había hecho Por un instante, los eventos que vi ayer volvieron a mi mente Por lo tanto, inmediatamente sacudí mi cabeza Enviando ese escenario bien lejos Seguramente el asesino de la nueva generación jamás atacaría a alguien como Nanami Nanami estaba a punto de romper en llanto Parecía que mis palabras la habían herido profundamente Jejeje Jejeje Te lo mereces Eso te pasa por interrumpir mi paz Esta es mi venganza directa ¿Cómo te gustan las manzanas? Después de decir eso Nanami me empujó y salió corriendo en mi habitación Ah, el fin este tormento llegó a su fin El cuarto estaba totalmente en silencio después de que Nanami se fue Es así como debe ser después de todo Esta es mi base No puedo dejar que todos entren y hagan lo que se les dé la gana Volví a mi PC Moví un poco el mouse para sacar el protector de pantalla de Seidatan Intenté tomar un poco de cola de la botella que quedaba Pero estaba vacía Ay, qué pena Acabo de tener un beso indirecto de mi hermana Ay, sos un pelotudo ¿Estás conmigo? ¿Qué piensas? No voy a leer eso Tiré la botella de Coca-Cola vacía en un enorme contenedor al fondo de mi habitación Aunque en vez de caer dentro, chocó contra la pared y cayó sobre mi cama Meh, como sea Vamos, hora de volver a Enzue Tengo que olvidarme de esta realidad problemática pronto A decir verdad Solo pude estar un día entero en Bales Sin que mi tiempo fuese interrumpido Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Si querés sale algo en Discord Uh, sigue Sigue Marta ahí ¿Por qué tengo que ir a la academia? ¿Por qué es lo que soy hoy? Es lo más difícil Pero no podía tomarme un día libre Con uno solo que me tomase Todo mi sistema de asistencia mínima se desplomaría en un instante Entonces ya no sería capaz de graduarme ¿Qué me iba a graduar? ¿Qué me iba a graduar? Era algo que había decidido yo mismo Aún así no pude evitar sentirme agotado por ello Al pasar la residencia de Shoto Abruptamente tuve una sensación familiar Por un segundo sentí la mirada de alguien Inusualmente esta vez no era la mirada de Dios Mis músculos del cuello no estaban densos Eh Al girar en la esquina usé mis ojos para mirar hacia atrás Sin girar mi cabeza Por un segundo alcancé a ver una chica que llevaba el uniforme de su email ¿Podría ser la chica demonio de ayer? Inmediatamente perdí la calma Mi corazón empezó a acelerarse Una tensión suprema se apoderó de mi cuerpo Haciéndome caminar desequilibradamente El escenario de esta tranquila madrugada se transformó inmediatamente Dándome la sensación de que todo a mi alrededor me estaba rechazando Los pájaros cantaban encima de los cables telefónicos También podía oír la música de los programas de noticias de las casas que iba pasando En medio de esta vista que tenía delante y de la cual parecía el típico lugar donde se comete un asesinato Empezaba a imaginarme a mí mismo muriendo de una forma horrible No, cálmate un poco Todavía no vi su cara con claridad Además, si ella asiste a la academia su email lo más natural para ella sería seguirme Nuestro destino era el mismo después de todo Bien, en ese caso Aunque por este camino podía ir directo a la academia Giré hacia la derecha Me sentía ansioso de saber quién era el que me seguía por detrás Pero aún así traté de... Pero aún así traté de mis ansias Actuando de forma normal para que todo fuese de acuerdo a mi plan Qué cacudori Con mi corazón latiendo fuerte Seguí caminando Después de continuar por más de un minuto Inmediatamente me di vuelta lo más rápido que pude Nuestros ojos estuvieron a punto de cruzarse Así que seguí caminando aún más rápido ¿Por qué ella me está siguiendo? Este camino era obviamente el más largo hacia la academia ¿Realmente ella me estaba siguiendo? De cualquier forma no pude reconocer su cara El hecho de que ella llevaba unas gafas puestas estaba claro que no era la chica de ayer Ese hecho hizo que me aliviera A este ritmo lo mejor sería apresurarme y llegar a la academia Tendré que cancelar mi almuerzo pronto en el parque ¿Pero qué se lo va a hacer? Para mí tu existencia es como la de un pasajero uno Por lo tanto te apodaré la chica Así que no metas tus narices en mis cosas La chica de la cual aparentemente parecía seguirme desapareció en la entrada de la academia Parecía que nuestros destinos no eran los mismos al final Ella se fue en dirección a las aulas de los mayores El hecho de sentirme perseguido fue quizás porque sobrepensé las cosas Pero era casi seguro de que había algo con el que me siguió durante ese rato ¿Estás tratando de atormentarme? ¿Hice algo para llamar su atención? No, no creo Es imposible que ese fuera el caso Incluso en la academia mi existencia es como el aire Entonces, ¿cuál será su objetivo? Bueno, yo creo que dejamos por acá Además tengo que ir al baño Si me entendés el mate Vamos a dejarlo por acá Una hora y media Está bueno, está muy interesante Está muy interesante Voy a ver qué tan largo va ¿Te ofrezco algo? ¿Qué te parece? Para ahora Te ofrezco un Lighting roulette Ahora voy al baño Pero bueno Nada Termino el video acá Tuki Saludos para el chabón este Que me ve el resubido Nos vemos ¡Buenos días!